Hola a todos, ¿cómo están? Hoy transmitimos desde los terrenos que alguna vez soportaron el majestuoso Wembley en este nuevo estadio de Londres. Les damos la bienvenida. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Seremos testigos de un partidazo de Ray-Bots. Ahí está Cristiano para definir. Luxo. Ahí va Cristiano. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ahí llegó justo a tiempo. Y la pelota, ¿a quién le queda? Sterling. Han frenado un buen ataque. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Neymar que no logra entregarla bien. Bernardo Silva. Un maravilloso bloqueo. Ojo con esto, macho entre el alquero. Atento que puede ser y toma el gol. ¡Combataron todo! Y la pizarra por ahora uno a uno. Ese balón es subido de nuevo en su propia área. Cristiano Ronaldo. No paran de correr metiendo fuerte. Gana la pelota de nuevo. Un pase elegante con clase. Cristiano Ronaldo la tiene. Por ahí está buscando un hueco. Pero la defensa logra cortarla nomás. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Buen balón que metieron! Oportuna intervención levantando el balón. Paolo Baldini. A ponerse de pie que la tiene best. ¡Neymar ahí la tiene! ¡Colderay! ¡Gol! ¡Gol Neymar! El partido por ahora 2 a 1. Oportuna en el corte del balón. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. No estuvo nada mal Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Ensuciando. Palmas para el arquero. La tiene Mr. Champions. Bernardo Silva. Esa era buena. Joao Cancillo. Neymar que la logra entregarla bien. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Hakim Zilic. Esta es una entrada salvadora. No se le da la posesión al local. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar. Tuvieron un poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Jugada que no termina en nada. Ya la rechazaron fuertemente. ¡Gol! ¡Gol! Luxo. Ahí está en todo. ¡Disparo de todo! Gran bloqueo. Si quieren entrar al juego tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. No fue un buen pase de Bernardo Silva. Ahí está Cristiano para definir. Otra vez don David De Gea. Se ve el tiro de esquina al área. Para eso está el arquero. Salve el córner. Esa pelota es reventada por el arquero. Esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero. Esta jugada que termina en nada el asistente que ha levantado la bandera. Bernardo Silva. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. ¡Gol! ¡Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo! Luxo. Bernardo Silva. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Pase filtrado. Impresionante cómo llegó a picar el galán. 3 a 2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Quiso dejar seguir pero termina quitando la falta anterior. Esa es buena pelota. ¡Ojo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Controla la pelota Best. Caca. Guarda que voy a gritar. Calla otro. No va a gol. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Esto está 4 a 2. Y les aseguro que veremos más. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. Golazo. Gol. Gol. Mamita. Qué goloso. Este gol que pone el marcador. Cinco goles a dos. Vaya si el público está disfrutando. Esa pelota es buena. Encuentra línea de pase. Maravilloso. Impresionante. David De Gea la vuelve a hacer. Se retira del terreno de fuego. Gol. Ahí estuvo De Gea para ahogar el grito de gol del contrario. Tiro de esquina justo al corazón del área. Tiro de esquina que no pasa de la intervención del por tiro. Horrible salida del arquero. La melota del rival. La quince con los caros de Filiavien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución. Mi madre, ahí la tiene. La tapó de Gea. Ojo con esto. Va contra el arquero. Atento que puede ser. A ponerse de pie, que la tiene Best. Neymar, ahí la tiene. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Pase filtrado. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Tres a dos en la pizarra de vallas. Festival de gol. Golazo. Gol. Gol, mamita. Gol, mamita. Gol, mamita. Gol, mamita. Gol, mamita. i shouldn't have let you go why excuse me bingo mmkay yeah what funny bingo you got a little booty on you mm hm 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 hmm uh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este partido será una maravilla. A este partido llegan con mucha confianza. Lo tienen clarito. Veremos si sigue la buena racha. ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Mateo Politano! Llegó a la bocha a la área y la rechazan. ¡Valor interceptado y han completado la jugada! ¡Ah! ¡No, estoy bien! ¡Esta puede ser buena! ¡Clarín Seedorf! ¡Clarín Seedorf! ¡Hay tiempo y espacio para el centro! ¡Gracias maniobras de este jugador para recuperar! ¡Cristiano Ronaldo la tiene! ¡Caca! ¡Cron reacción para tapar y alejar el peligro! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Y ahí se viene el rechazo! ¡Buscan recuperarla! ¡Levanta la presión! ¡Qué buen balón que metió! ¡Bueno! ¡No podemos decir que lo practicaron entre semana! ¡Pero le salió bien todo! ¿Y cuál le queda la cuestión? ¡Que la pelota es entre la lenta! ¡Ya está! ¡Y acá seguimos con el partido! ¡No ha sido! ¡Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique! ¡Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretado en estos momentos! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene una oportunidad! ¡Ahí va el centro de Insigne! ¡Pero el portero logra frustrar el intento! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Neymar mandó la pelota! ¡Ese pase cortado! ¡Interceptado por Cafú! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Brain Díaz! ¡Grancinto! ¡Han logrado despejar el peligro! ¡Corta bien esa pelota! ¡Luis Muriel! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Y no queda de otra! ¡Si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota! ¡Por la intercepción del juego! ¡George Best! ¡Le ha dejado la pelota justita el rival! ¡Lorencio Insigne! ¡Adiós le dijo al defensor! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Tiene una gran oportunidad de aprovecharlo! ¡Cayó otro! ¡Lo vamos! ¡Gol! 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 Y poquito a poco están aumentando la ventaja! ¡Gol! ¡Listo la pizarra 2 a 0! ¡Gol! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Otra pérdida de balón! ¡La verdad que la posición de la pelota es totalmente de loco! ¡Esto es apretar bien arriba! ¡No le dan ventaja! ¡Al contrario! ¡Y pueden seguir fumando! ¡Toca y toca y no se abre ese espacio! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Lorenzo Insigne! ¡Pase bastante peligroso! ¡Cerca! ¡Se viene! ¡Oh! ¡La verdad que no! ¡Habt-trick para el muchacho! Siempre lo fijate Fernando que lo que asombra a él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra. ¡Guarda con el envío! ¡Yo cancelo! ¡Ahí está Cristiano por definir! ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Cabezazo y el tapador en el fondo! ¡Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc! ¡Este es Insigne! ¡Se les acaba de escapar la pelota! ¡Esta pelota puede terminar en algo peligroso! ¡Acaba de evitar el gol! ¡Grandiosa esta jugada! ¡La vamos a ver después del partido otra vez! ¡Es importantísimo! ¡Y va la pelota de regreso! ¡Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo! ¡Mateo Politano! ¡Ahí va el centro pero le queda atrás a todos sus compañeros! ¡Esa pelota promete! ¡El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte! ¡3 a 0 la pizarra! ¡Ha sido una demostración de completo dominio, de extrema superioridad! No me imagino que puedan dar más peleas. Son muy débiles atrás y cometen muchos errores. ¡El Biz lleva la de perder cuando comenzamos el segundo tiempo! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! Brahim Díaz Otra vez la bocha cambia de dueño Ahí va Cristiano Ahí está Cristiano Ronaldo Y por ahora el marcador 3 a 1 Lo que quieren los bis es que este ataque termine en un bello gol Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra Brahim Díaz Recibe compañía Muy bien la defensa que interviene en el último instante Ese que maneja la pelota es Roberto Carlos Ese es Joao Cancelo Obligados a bajarlos de arriba Esto no está planificado No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto Atento que esto puede ser peligroso Gran presión en el ataque Ojo Puede meter el centro Joao Cancelo Esa pelota es buena Cuidado Ahí tiene Blanc la pelota Los invito a que se levanten A que aplaudan a este equipo Como mueve el balón por toda la cancha Es un baile Esa pelota es para el arquero Le queda todavía media hora el compromiso Se metió bien entre la línea del pase Kaká Baran recibe Marcha Un ataque de los Bits Que se están armando Kakú Lam Va moviendo la pelota Esperando un espacio Tres a dos en la pizarra Vaya festival de gol Ver ahí perfectores en el trayecto Y de ahí le pega Ha llegado muy bien a quedarse En una pelota Maravillosa reacción Nobil Fekir Y saca la pelota Hasta el otro costado Frankezi Corta bien esa pelota Nobil Fekir Parece que la pelota quema La han regalado Yo cancelo Yo cancelo Ahí va Ahí está Cristiano El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay duño Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Esa pelota no es más de ellos Estas pelotas pueden terminar en algo peligroso Let's go Renato Let's go Ahí está el Colapso ¿Qué hizo este muchacho? Mua ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien ¿Estás bien? Ah ¿Estás bien? ¡Aprentó todos los botones! ¡Le salió una joya! ¡Qué partido estamos viendo señoras y señores! ¡Tres a tres! ¡Avanza sin parar! ¡Tres cambios y necesidad técnico de los botones! ¡Drein Díaz! ¡Qué manera de terminar un partido! ¡Tres a tres! ¡Joder! ¡Pero te digo que un gol puede venir en cualquier momento! ¡Eh! ¡A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido! ¡Sí! ¡Llegado a caer en el primero que se cruzó con el cintro! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡Está bien! ¡Tres a tres! 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 ¡No! ¡Ah! Ahí va, pues vamos a hacer otra vez, vamos a refirme otra vez! ¡Va! ¡Va vuelta a mí! ¡Va! ¿Qué ha dicho? Mira esto, mira esto ¿Puedo hacerlo? ¡Que sí lo usa! ¡Vamos! ¡Vamos! El gol que nos está dando la elección. Nunca, pero nunca hay que darse por vencidas. 4 a 3, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Braim Díaz. Regresaron con Fekir. Está mirando largo, pero queda lejos. Pelota que se va a desviar a Banda, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un gol. Continúo con el esférico. Yo concilo. Se termina el partido, esto es todo. La visita se lleva a la victoria. Vaya motivación la que arrastran además de esto. Y a pesar, Fernando, de que el equipo le costó una barbaridad, ganar el partido, siempre, siempre fue superior. Ahí va Cristiano. Ahí está Cristiano Ronaldo. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Espectacular traslado. Ojito, es Neymar quien la lleva. Yo concilo la lleva. Si lo clavan, lo ganan. Nicolás, me fuego. Espectacular traslado. No, que se las el chill. Nos reportera está afectada a una búsqueda. Y por aquí loBeatng con el senso. Ella ha llegado gradually un volávario. Solucione Europea y진��. Y suerte logista publicitaria. Vivió Raúl mediagritaña. La primera vuelta es la plaza que se quiere significar. Gracias por ver el video.